Debido al crecimiento que ha tenido esta figura, la de pastora en todas las sectas protestantes, también esto que se está pidiendo a la Iglesia, la función de, por ejemplo, de la sacerdotisa, etc. Nos gustaría, más de todo para aquellos que son solo escritura, preguntarles de dónde han sacado esta función. O sea, cómo pueden comprobar con la Biblia que esta función es válida. Digo, ¿por qué? Porque hay dos citas concretas que tiran a la basura esta figura. Vamos a ver esto en la palabra. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34. Dice, como en todas las iglesias de los santos, que las mujeres permanezcan calladas durante las asambleas. A ellas no les está permitido hablar. De otra manera, Primera de Timoteo 2, capítulo 2, verso 12, que las mujeres escuchen la instrucción en silencio con todo respeto. No permito que ellas enseñen.